Y vamos a hablar con Leslie Espinosa, psicóloga. Estimada Leslie, ¿cómo te va? Qué gusto de saludarte. Hola Raúl, ¿cómo estás tú? Muy bien, yo por aquí. ¿Bien? ¿Todo bien por ahí? Sí, como día viernes, siempre uno con día viernes tiene una actitud más dispuesta a disfrutar porque viene el fin de semana. En la capital del reino, Santiago. Así mismo, sí. Bueno, vamos a conversar de temas. Hay una cosa que uno llega el fin de semana, viene, no sé, se levanta un poquito más tarde, pero tiene ciertas rutinas establecidas. Y cuando alguien le rompe las rutinas, es un desastre en todas partes. Ahora la pandemia nos ha roto todas las rutinas. Así es Raúl. Las rutinas, los hábitos, la estabilidad es importante y necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo, ya sea desde el punto de vista fisiológico, como también psicológico, mental. Y a veces decimos como, no me gusta la rutina, quiero romper la rutina. Y está bien, o sea, son frases como bien clichés que se usan como para destruir lo que tenemos construido cotidianamente. Se entiende a veces un poco con esto que podemos transformarnos a lo mejor en aburridos cuando somos rutinarios. Es lo que está detrás de eso, como usamos los chilenos en la palabra fome, ¿ya? Sí, muy chilena eso. Pero uno como que rutina le suena quizás a rigidez, ¿sí? Pero no va necesariamente por ahí, y eso no quiere decir que uno tenga momentos de hacer cosas diferentes, tener acciones más innovadoras, pero es importante concretar un tiempo y un espacio para las distintas actividades que nosotros realizamos. Estamos en tiempo de pandemia, ya en una fase más crónica de la pandemia, así que hace mucho tiempo que tenemos una inestabilidad permanente. Y eso genera bastante ruido, la incerteza es compleja, porque muchos de nuestros hábitos se ven afectados y complicados, porque no sabemos bien en el entorno donde nos estamos moviendo, no necesariamente hay certeza de tomar decisiones futuras. Por ejemplo, me voy a ir de vacaciones, voy a salir, no lo voy a hacer, podré, no podré, aun cuando ya las cosas están un poco más tranquilas. Pero ahora estamos en una fase de que también el tema se pone incierto, porque el trabajo, si bien, y el estudio, había tomado la línea de ser online, en muchos casos, para personas, ahora se vuelve a trabajar y algunos con modalidad híbrida, sobre todo los ámbitos educativos. Entonces, otra vez, es un contexto de cambio, de novedad, de algo que no manejamos y que de alguna manera nos desafía y es incierto. Y nos desafía porque tenemos que acomodarnos y adaptarnos a lo que ya aprendimos y que ya sabemos hacerlo y nos genera cierta cantidad de tiempo resolver un problema de una manera determinada, pero con un cambio impuesto tenemos que ocupar todos nuestros recursos para hacer una modificación y una adaptación. ¿Podríamos aplicar esto del híbrido? Porque resulta que hay un curso que tiene 40 alumnos y nosotros estamos acostumbrados presencialmente a que estamos los 40, opinamos, unos opinan, otros más callados, porque siempre es así. Después nos acostumbramos a estar todos en pantalla, unos con las cámaras apagadas, otras encendidas, todos estamos, pero ahora que se puede llegar con 20, digamos, van a haber 20 presenciales y 20 online. Esa es la modalidad híbrida, entonces, porque puede ser 10, 30, pero ahí se mantiene, esa es la idea híbrida ahora. Exacto, esa es la idea híbrida desde el punto de vista de educación y lógicamente mucho más agotador, porque ya la presencialidad era lo que estábamos acostumbrados, por ejemplo, en una sala de clases, en un formato de estudio, estamos todos ahí, sabemos que hay una orden, sabemos que el profesor va a exponer, sabemos que tenemos que responder a una actividad de una manera determinada con el agotamiento que se implica del punto de vista del aprendizaje y de todo lo físico y demás variables. Esa era toda nuestra vida, nuestra trayectoria, y empezamos a tener que estudiar y a tener que trabajar así, virtualmente. Esto llegó para quedarse, o sea, realizar un montón de talleres y estudios y cosas en esta modalidad, desde tu casa, con un computador, con una pantalla enfrente, va a ser muchas otras reuniones y muchos traslados que se ganaron con esto porque eran innecesarios, a veces es una oportunidad de su entorno en este trabajo. Pero a la hora del aprendizaje, ya tomar esta ruta para la educación se hizo difícil, se hizo complejo, hubo que enseñar mucho a los estudiantes para que se acomodaran. Bueno, y ahora el profesor tiene una sobrecarga, se entiende, porque tiene que atender presencial y a un grupo que tiene en la casa. Entonces, esta nueva modalidad, y no solamente en el ámbito estudiantil, sino que también en el trabajo. Hay personas que igual siguen online, otras que las volvieron a presenciales o que tienen media jornada presencial, media jornada online. O sea, definitivamente los cambios suman y siguen. Y ya que nos habíamos acostumbrado, porque nos dejamos tanto del ritmo de la pandemia, que ya los vamos dejando atrás para retomar el nuevo ritmo con estos nuevos aires, implica desafíos tuyos porque otra vez te tienes que reorganizar para dar respuesta a estas demandas del ambiente. Pero fíjate que el tema de las rutinas, uno se... Yo no sé cuánto tiempo se depora en internacionalizar la rutina, digamos, pero uno la tiene. El otro día me reía con una amiga que me decía que estaba más de un año ablandando con toda la mascarilla y todo. Me dijo, me va a dar un poco de vergüenza cuando me la saque, está mostrando la cara. La verdad es que me reía porque ¿cómo se va a acostumbrar a estar con la mascarilla todos los días? Es que es cierto, nos costó tanto acostumbrarnos a usarla, la resistimos, nos negamos, nos quejamos, ¿verdad? Pero ahora cuando ya no te la pones te sientes casi... Me falta, estoy desnudo, me falta algo. Entonces, y es como terrible porque si uno de repente, no sé, se para, se toma un café en algún lugar, se sacó la mascarilla y de repente salió andando sin ella y uno se siente sin ella y es como que está cometiendo un crimen más o menos. Entonces, ¡eh! La mascarilla, dice uno. Yo he visto muchas personas en esa actitud, se bajaron del auto rápido y se dan cuenta y vuelven casi como... Y nos acostumbramos, nos acostumbramos justamente. Claro, que levante la mano aquel que no se le ha olvidado bajarse del auto y dejar la mascarilla. Claro, entonces, es un, eso que no, no, es como un hábito que ya nos hicimos porque piensa que ya van a ser dos años de esto. Claro. Entonces, con dos años, con un hábito mundial, va a costar, pues, sacárselo. O sea, así son. Pero te cuento que dentro de todos estos cambios y de estas crisis que son, en este caso, una crisis impuesta porque hay cambios que a veces uno busca porque quiere desafiarse y quiere ir a un lugar superior, etc. Pero cuando estos cambios nos aparecen impuestos, vienen de afuera, ¿qué hacemos? Porque no depende de nosotros una situación externa a la que nosotros nos tenemos que adaptar, que es una tremenda competencia que tenemos como seres humanos, de adaptarnos a las situaciones y dentro de ese caos o esa situación difícil, complicada que no manejo, volver a establecer mi clima de confort, de necesario para que tú puedas reaccionar de buena forma, que puedas tener tu descanso apropiado, tu alimentación, que es lo que el cuerpo te pide, y las tareas que son lógicas de la vida, o sea, trabajar, estudiar, son parte de nuestro cotidiano, las actividades prácticas, de compras, domésticas, todo eso se tiene que desarrollar sí o sí y tenemos un tiempo que es un recurso limitado, que hay que sacarle provecho porque no vuelve atrás y para eso es súper importante organizarse. Oye, esto que dijiste de la adaptación, yo creo que es una de las cuestiones más importantes y finalmente los que triunfan, los que permanecen, son los que se van adaptando. Uno piensa, los dinosaurios eran enormes y todo, pero no se adaptaron y desaparecieron todos, pero a lo mejor el sapo se adaptó más, hubo muchas cosas que son pequeñas, entonces nosotros si queremos ser, no sé, mantenernos, tenemos que adaptarnos a las distintas situaciones. Y cuesta y uno se resiste porque es natural la resistencia. La resistencia es, como te decía, este ejercicio de que cuando uno tú aprendes, por ejemplo, a desarrollar una actividad y la sabes hacer de determinada forma y alguien te dice que ya no se hace así porque hay una tecnología que es superior y que hay que aprender a usarla y con esto se hace más rápido y mientras tanto ocupas ese tiempo para hacer otra cosa. Chuta, dice uno. Se pone un poco nervioso al principio porque aprender a hacer eso nuevo te va a tardar bastante tiempo, después te va a optimizar el tiempo, pero esa transición de que tú te das cuenta que es más complicado, de repente dan ganas de decir, ay, hagámoslo como antes, ¿cierto? Entonces, es como con, sobre todo en la invasión de la tecnología, esto se da mucho porque quien por más que se haya resistido a ocupar el WhatsApp o a ocupar las redes sociales o cómo funciona el mundo ahora, está en serio un problema si no lo quiere aprender o si se resiste, ¿ya? Porque todo lo que es ahora, hasta los trámites, o sea, con la pandemia hubo que aprender sí o sí, a sacar claves únicas y hacer un montón de cosas que muchas personas no estaban teniendo ni internalizando o porque no se querían entender bien con la tecnología. Entonces, ahí tenemos que estar para apoyar a los que les cuesta un poquito más, a los jóvenes les cuesta menos, pero son cambios que vienen y se imponen. Pero con todos estos cambios y con todas estas turbulencias que vienen de afuera, el tema está en, como decíamos, la supercompetencia de la adaptación y cómo podemos reacomodarnos en nuestro tiempo, en nuestro rol, en la adaptación de nuestra casa para poder manejar una rutina. Esto de la rutina, Raúl, está absolutamente descrito por todos los científicos del comportamiento, los médicos, ¿sí? Que el cuerpo necesita, sí o sí, para poder ser efectivo, productivo, para tener una buena salud física, una salud mental. En el fondo es ser capaz de tener una rutina donde haya tiempos de estudio, de trabajo, de alimentación, de descanso, de recreación. Y todo eso, en el fondo, te va a llevar a los resultados superiores. Y no es solo tenerlo. Claro, esto de rutina y adaptación. Estaba pensando en algo que yo admiraba mucho, que tuve que conocerlo, Sergio Correa. Yo conversé con él el año 90 y me dijo, estaba dando un tema y yo le dije, la adaptación a la computación. No, me dijo, yo toda mi vida he funcionado sin computación y ahora voy a seguir funcionando sin computación. Perfecto. Lo encontré como a los cinco años después y estaba dando una charla y todo eso con un computador al lado. Entonces yo le dije, ¿y qué pasó con que ibas a seguir sin...? No, me dijo, pero esto me pasó por encima, había que adaptarse rápido y ahora sí, estoy con los computadores muy amistados. Entonces, yo podría decir, yo voy a andar en caballo nomás, pero aparecieron los autos que suenan mucho, pero después me voy a tener que subir al auto o si no voy a quedar rápido. O sea, uno tiene que adaptarse finalmente a las distintas cuentas. Exactamente. No quiere decir que no te guste lo anterior, que no te acomode, sino que en el fondo tiene que llegar un momento en que, bueno, si esto es parecido, si esto se ha posicionado en nuestro medio, bueno, tendrá una utilidad y vamos aprendiendo sin aferrarnos a estas experiencias previas o a estas formas distintas de hacer. Aparte que tu desarrollo cerebral también crece y se potencia buscando y aprendiendo e interiorizando nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, bueno, indicadores para construir una rutina, ¿sí? O sea, primero, tener súper claro cuáles son los básicos. O sea, lo importante que tú tienes que cautelar. Sueño, vigilia, día, noche, dentro de los que podemos porque hay personas que lamentablemente tienen que hacer turnos de noche y eso se altera. Son casos particulares. Pero así, todos están llamados a ordenarse dentro de lo que más puedan, con mayor razón. Pero, tú ordena tu día, todas tus horas día que tienes, tus horas luz, para realizar determinadas actividades y entre más o menos 11 de la noche y 7 de la mañana son horas para dormir. ¿Ya? Y dentro del día, y dentro del día, ubicar actividades de tu tiempo, sobre todo de mayor creatividad, de intensidad mental, en las primeras horas de la mañana. Tu cuerpo está con fortaleza, ha tomado un buen desayuno, ha dormido, descansado lo suficiente. Entonces, está en posición de ser más creativo y más desafiado. ¿Ya? Por eso, si tú tienes la oportunidad de diseñar tu trabajo, hazlo así. Luego, mantén las horas de comida, ¿cierto? Que corresponden con la alimentación que hemos conversado que debe ser saludable. Y en la tarde, trata de realizar trabajos que sean más de carácter operativo, más mecánico, más tareas prácticas. Menos, menos concentradas en la racionalidad dentro de todo. Eso ayuda bastante al ciclo corporal y tener tu tiempo cuando salgas del trabajo, ojalá te haces una caminata, tomar un poco de sol, o sea, darse los tiempos priorizando previamente tus objetivos. ¿Cuáles son? Y los básicos, como te decía yo, son los de la vida saludable que conocemos, más tus priorizaciones y tus motivaciones como personas. O sea, detrás de tu acto hay un objetivo que está diseñado y está planteado. Me quiero superar en esto, quiero lograr esto, voy detrás de determinada meta. Diseñamos nuestro plan de hábitos y rutinas y después viene lo otro difícil, que es cumplirlo. Oh, eso más difícil. Claro, que es sernos fiel y ser responsables con lo que hemos diseñado para implementar. Haciendo eso, los resultados son súper positivos, son superiores y en el fondo es la única forma que nos permite ser talentosos y avanzar en la vida. O sea, no es solo diseñarlo, sino que ser persistente, ensayar y repetir. Eso es lo que nos va a llevar en definitiva a buenos lugares. Oye, yo creo que es bien interesante lo que decías, uno puede encontrar las horas en que uno es más productivo o es más clever, digamos, más inteligente. yo recuerdo algo que me llamó la atención. En los computadores hay planes para jugar ajedrez. Entonces, uno juega con el computador nomás y yo jugaba en la mañana por ahí un ratito en forma rápida con él y el computador me ganaba como a los 50 en el programa que tenía 50, 49, jugaba 51 por ahí, me ganaba. Pero un día empecé a jugar en la noche como a las 11 y media de la noche y me di cuenta el mismo programa me ganaba como en la jugada 22, 23 y empecé a ser la prueba. En la mañana llegaba hasta el 50, 52, en la noche me ganaba en el 20. ¿Qué significa? Que la noche yo estaba... Yo pensaba que estaba igual, pensaba que estaba igual, pero el computador me dijo no. Hay una prueba empírica, lo que acabas de contar es una prueba empírica de que el comportamiento del cerebro no es igual en los distintos horarios del día. Lógico, estamos cansados, entonces cualquier tipo de actividad práctica en la tarde y más social en la noche porque ahí ya tenemos desconectadas otro tipo de estructuras más racionales y es más fácil llevar otro tipo de actividades. Entonces, en la medida que tengamos esta información podemos desarrollar mejor rutinas y ser muy disciplinados y tener altos estándares de organización podemos hacerlo y va a ser mejor para la gestión de nuestro tiempo y de nuestra vida. Esa palabra disciplinado me gusta porque a veces uno dice es que ya no soy tan inteligente pero si soy disciplinado como dicen los japoneses tarde o temprano la disciplina va a vencer a la inteligencia. Así es, así lo dicen los japoneses. La disciplina tarde o temprano vence la inteligencia y así es. O sea, alguien puede ser muy inteligente, muy brillante, pero si no es disciplinado no va a llegar muy lejos, son chispazos, son chispazos que puede dar, pero la constancia, la persistencia, el ir ahí y seguir y seguir y seguir eso es lo que nos lleva a los resultados. Lo puedes ver mucho con los deportistas. Todo el que llegó alto se esforzó pero de una manera tremenda y por años. Nadie así de talentoso que de pronto llega a las tremendas ligas a jugar fútbol, por ejemplo, eso no es así. Claro, y de repente llega el chispazo, se espera el nuevo Pelé pero se dedica a la jarana entonces ya no no siguió más adelante. Bueno, Leslie, te quiero agradecer esta conversación así que a ser muy disciplinados y a irse adaptando a los cambios y hacerlo de buena onda porque si no termina con problemas arriba en la cabeza. Exactamente, hacer lo posible por adaptarse y armar nuestros hábitos y rutinas y cumplirlas. Que estés muy bien, Raúl, muchas gracias por este tiempo. Un abrazo, que estés súper bien. Gracias.